Salud, salud Heladas, en el taller mecánico Salud, micheladas, en el taller mecánico Salud, micheladas, en el taller mecánico Hasta la fe, que los más te lo dan, los catadores de cerveza Y tres, por encima de la tenina pequeña De más en el pie Mira que es amor, y dice Es final, el sobretodo presente El chico de la cruz, en el taller mecánico El chico de los cuatro, el bro Y el verdago de corazón La mesa redonda, obé La mesa redonda, obé Ese va el bici, si Vamos, dice Vamos, dice Un saludo a Carlos Sánchez Un saludo como loco Casi Este va el italiano, el italiano, el segundo leitano Adiós, mi hermano, mi demanda, los emmenos, ha elecido a la fuerza Y los reyes de la madre Capales, a nuestro famoso nervi ¡Está lucho! y a los pequeños, a mi ser fiel, hasta mi me suelan de verdad vamos a llegar vamos a disney mira que se va ¡Vivos! 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 Eso lo traes, ¿sabes? ¡Me dio un zorro! ¡Qué bonita grabación! ¡Me sirve! Bueno pues hombres, seguimos adelante Haciendo música, vamos a la gente Muchas gracias Más de amigo que me da pena No te pongas en el caso a la marina A nadie que la vida es pasajera Todo se acaba, cada seque El amante que tu vida no se hajo En esta vida aún no se cura total Que echa para adelante mucha comida no se hajo En esta vida aún no se cura total Este muy abrigo, activa la marchita Bueno pues vamos a seguir echándole ganas, brindos y favor Queremos un saludo por invitación Sábado 4 de enero por una fin de la Madrid Vamos a seguirnos con música si queremos para de marcas a la ocasión vamos a ver y no se acompañan amigos vamos a mirar este tema de la música rica de lo más bailado, de lo más gustado y lo más escuchado en la radio en México y por todos lados, escuchen este tema para la gente que le gusta lo mal y por cosa en este comparto número dos, estamos llevando y ya seremos listos en comparto número uno en cabina, en el regalo que vamos a dar la campanilla en los bicicletas y vamos a mirar este tema, salsa para la vela ¡Vamos a llegar a la famosa dominora que está con nosotros! ¡Vengan a Ricardo Mandel y su esposa para su hijo! ¡Que ya tiene sueños! No está tan duro en este sentido ¡Aló! ¡Ponte a bailar, niño! ¡Vengan a Ricardo Mandel y su esposa para su hijo! ¡Vengan a Ricardo Mandel y su esposa para su hijo! ¡Vengan a Ricardo Mandel y su esposa para su hijo! ¡Vengan a Ricardo Mandel y su esposa para su hijo! Estás en problemas, no empiezo a extrañar ¡Vengan a Ricardo Mandel y su esposa para su hijo! Echame la mano con mi silla, me cansé, me puse las patas. ¡Abrazo! ¡Así, jamás tú! ¡Esa cita se valla de luz! ¡Abrazo! 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 ¡Abrazo!